... Bueno, buenos días a todos, muchísimas gracias a la prensa por estar. Agradecerle profundamente al Ministro que nos visita. El Ministro anda en una recorrida, que por allí no es habitual que los Ministros vengan a juntarse con los equipos de trabajo de los municipios, en este caso se da. La provincia está trabajando en eso, agradecemos profundamente que así sea porque se interioriza de primera mano de cada uno de los problemas que existen en cada lugar y bueno, buscándole la solución, buscándole la dirección y hacer un trabajo en conjunto. Así que los dejo con el Ministro, con el equipo de trabajo del municipio y de nuevo agradecerle la presencia y este método de trabajo que es ir a la fuente a buscar solucionar los problemas desde la raíz. Ministro, bienvenido, ¿cuáles son los temas específicos que abordó con la gente de San Javier hoy? Sí, bueno, en lo cual agradecerle a Silvio y de manera que con Mario Miño siempre estamos en contacto periódicamente pero habíamos quedado en hablar particularmente con la gente del área específica para hablar de la temática en general, de los sociales en San Javier y la coordinación que nosotros hacemos y podemos incrementar desde el Ministerio. Estuvimos viendo, nosotros tenemos distintos convenios en lo que hace a tarjeta alimentaria y a programa social, donde lo cual venimos trabajando con el municipio. De la misma manera también que en lo que hace a NINIES y verla, estuvimos evaluando la posibilidad y la necesidad de incrementar, diríamos, ese convenio que tenemos en lo que hace al servicio local para que a partir del año que viene podamos tener una asignación mayor para poder cumplir de acuerdo a las necesidades que tiene la ciudad. Rescatar el trabajo porque a veces a nivel de cuando se habla del segundo nivel que es el nivel provincial, es decir, a veces se habla mucho de la necesidad que se da a través de las medidas excepcionales cuando un chico tiene que salir de su propio seno familiar y nosotros cuando vemos las medidas en San Javier estamos bajo, lo cual quiere decir que hay muy buen trabajo del servicio local. Para nosotros es importante que lo podamos fortalecer. también estuvimos viendo para implementar un programa que nosotros, reciente de la provincia que lo estamos haciendo ahora, solamente estaba hasta ahora en las grandes ciudades que tiene que ver, que se llama un programa Nueva Oportunidad, que es una capacitación para jóvenes que están particularmente en conflicto con la ley o fuertemente comprometidos con adicciones y donde, digamos, tienen los lazos sociales más conflictivos. Una capacitación que no es la no formal tradicional, donde uno dicta un curso y viene y se anota el que quiere, sino ir a buscar a estos jóvenes de 14 a 30 años que tienen una situación especial, donde nosotros le otorgamos una beca durante el tiempo que es la capacitación y donde además, es decir, del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Educación o del propio Ministerio de Desarrollo Social a través de una entidad capacitadora se hace lo que hace la capacitación, pero también hay una instancia que se llama de retrabajo de tercer tiempo donde se trabaja sobre la propia persona, son grupos no más de 15 jóvenes y donde trabajamos sobre la autoestima, se trabaja sobre lo que hace a adicciones, a violencia y a todo lo que tiene que ver trabajar sobre la propia persona. ¿Ese tipo de capacitación se da en la propia ciudad o los chicos van a tener que... No, 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 lo hacemos en la propia ciudad, así que vamos, lo estuvimos evaluando para poder implementarlo, para poder hacerlo a partir del año que viene, nuestra voluntad de trabajar, estamos convencidos que hay que abordar la violencia y esto hay que trabajarla, de la misma manera que la pobreza no se combate solamente con la asistencia, que eso sirve en el cortísimo plazo, hay que trabajar sobre la educación y la posibilidad de que el joven pueda tener la posibilidad de un trabajo distinto. Ministro, pero han estado trabajando evaluando lo que ha pasado con el desarrollo de los programas de vínculos, otras capacitaciones que se llevan adelante en conjunto con su ministerio, aquí en la ciudad de San Javier, ¿no tiene una reunión de trabajo previo también? Sí, sí, nosotros estuvimos evaluando los distintos, tantos, lo que tienen con el Ministerio de Trabajo como el Ministerio de Seguridad. Nosotros desde el gobierno provincial consideramos que el abordaje de lo social va más allá de un solo ministerio, si nosotros lo trabajamos en el gabinete social que coordinamos nosotros desde el desarrollo, pero lo trabajamos con educación, con cultura, con seguridad, con hábitat, con justicia, donde tenemos una mirada, diríamos, una mirada colectiva e integral y de la misma manera lo hacemos con los gobiernos locales, ¿no? Por eso la idea de trabajar, diríamos, con el gabinete social de la Municipalidad de San Javier para que podamos coordinar con el gabinete social nuestro. ¿Cuál es la evaluación que se hace de los programas que tiene el Ministerio aquí en San Javier? ¿Lo han realizado? Sí, uno le planteaba anteriormente lo que hace al servicio local, indudablemente hay un trabajo importante de quienes lo están llevando a cabo, porque uno se da cuenta por cuántos son los que se derivan y llegan a nivel provincial. Indudablemente hay un trabajo importante con la contención con la familia para que un chico, en todo lo que tiene que ver con la promoción y protección de derechos, para que un chico pueda estar contenido en el propio esceno familiar. Eso es consecuencia de que hay un trabajo. Nosotros tenemos un convenio con el municipio, pero sabemos que como todos los convenios siempre los recursos son escasos y hay posibilidad de ampliarlo, lo que estuvimos viéndolo, en lo que hace a los otros programas, es decir, vemos que lo habíamos estado hablando en lo que hace al Santa Fe Juega, la participación de los jóvenes de la municipalidad, del municipio y del departamento y de distintos lugares, es decir, porque el Santa Fe Juega también tiene que ver con la contención de los chicos y de los jóvenes. Nosotros en cuatro años hemos duplicado la cantidad de jóvenes que participan y si bien esto lo hacemos desde el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Educación, coordinadamente con los municipios y comunas, vemos que hay un gran compromiso de las escuelas, de los clubes y muy especialmente de los profesores de Educación Física, que son los que garantizan el éxito del plan, del programa. Que por supuesto que a nosotros es muy bueno que quedamos, digamos, primero por la cantidad de chicos que llevamos y segundo en el total después de la provincia de Buenos Aires a nivel nacional cuando fueron los finales de Genevita, pero al margen de los resultados, lo bueno es lo que sirve a los chicos que participan, es decir, la posibilidad de integrarlos, que sean de distintas escuelas, de distintos barrios, de distintas ciudades, de distintos pueblos donde pueden convivir y tener distintos tipos de actividades. Así que la idea también estuvimos viendo los programas que nosotros llamamos POA, que es de financiamiento para algunos emprendimientos que también estamos llevando a cabo con el municipio y siempre está la posibilidad de surgir otro tipo de programas, que es lo que estuvimos hablando con el equipo local y con Clarito. Ministro, ha estado hablando usted muy activamente en el último tiempo respecto a los refuerzos de partidas sociales y algún panorama referido a lo que son las fiestas de fin de año. ¿Cuál es el problema de la situación? Y si por ahí tiene también alguna información respecto del bono que han pedido algunos gremios, no los competen directamente, pero como integrante del gobierno provincial. No, nosotros, bueno, ya lo ha planteado el Ministro Farías, Pablo Farías, y a corto plazo, digamos, el gobierno provincial va a ser una oferta del bono para lo que hace a los trabajadores y de la Administración Pública Provincial. En lo que hace a lo social, digamos, nosotros tenemos las tarjetas únicas de ciudadanía. En el caso tenemos 185.000 en la provincia, de las cuales tenemos aquí en la ciudad de San Javier alrededor de 1.400, y la idea es, bueno, a nivel del departamento mucho más, por supuesto. Y lo que tenemos decidido es que vamos a hacer una ayuda extraordinaria en esa tarjeta, en un porcentaje que todavía no está definido y que se va a hacer transferido juntamente con la transferencia del pago del mes de diciembre, porque es la forma que le llegue más rápido a la gente, porque se le acredita directamente en su propia cuenta. ¿Ese pago de diciembre va a ser antes de las tradicionales fiestas? Sí, sí, sí. Nosotros serán entre el 19, el 20, el 21, siempre en esa fecha cuando se transfiere la tarjeta. Y, bueno, la idea es hacer un refuerzo en la misma, ¿no? Teniendo en cuenta que también muchos de los que reciben la tarjeta única de ciudadanía, a su vez, tienen la asignación universal por hijo y tienen alguna jubilación mínima o algún otro tipo de beneficio. Pero, es decir, lo que vamos a hacer es reforzar, como lo hemos estado acompañando durante todo este año, en situaciones sociales que han estado duras y han sido complicadas y, por supuesto, no ha cambiado la realidad. Lucila, ¿alguna apreciación para que le damos las relaciones? No, bueno, el Ministro ya dijo todo el temario que estuvimos tratando en la reunión. Estoy muy contenta de que el Ministro esté en San Javier, que baje a territorio a conocer nuestra realidad y a interiorizarse toda la problemática que tiene San Javier. Bueno, nos ha brindado mucha información sobre programas y proyectos que vamos a implementar. Nos ha puesto a disposición todo el equipo para traer cosas a San Javier en el área social, que ustedes saben que la problemática es en algunos sectores muy profunda, con mucha vulnerabilidad social en algunos barrios puntuales que se lo hemos planteado al Ministro. Y, bueno, él nos ha bajado programas para poder aplicarlos a través de algún proyecto en esos barrios. Y, bueno, con Laura sobre eso vamos a trabajar estos días. Nos hizo un contacto para tener una reunión la semana que viene con gente también relacionada a algunos de los programas que vamos a implementar. Así que la verdad que muy conforme porque es importante traer, digamos, soluciones a algunas cuestiones que nos ocupan y nos preocupan mucho en San Javier. Fue una producción de Gigacom.